Tiriti-tran-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-tran Tiriti-tran-tran-trero Ay, tiriti-tran-tran-tran Amigos, amigas, buenos días Hoy vamos a seguir con lo nuestro, nuestra clase de español Vamos a estudiar las oraciones impersonales ¿Qué es una oración impersonal? Vamos a notar que muchas personas Como los que han mandado un mensaje por nuestro canal Youtube Nos han dicho que no entendía lo que es una oración impersonal Porque una vez que veían una oración sin sujeto Pensaban que era una oración impersonal Entonces hemos venido hoy para explicaros lo que es oración impersonal Aquí tenemos ejemplos en la pizarra que vamos a estudiar Pero antes hay que ver esos casos Has visto a Miguel y tenemos mucho trabajo Esas dos oraciones son las que hemos tomado para hacer una diferencia visible Entre la oración impersonal y esas oraciones que vamos a ver Cuando decimos Has visto a Miguel Esa no es una oración impersonal Porque cuando decimos Has visto a Miguel Podemos poner un sujeto Podemos decir Tú, has visto a Miguel Tú, segunda persona del singular Pronombre personal, sujeto Pues, has visto a Miguel sería entonces una oración que no es impersonal Que ahora vamos a decir Tenemos mucho trabajo Cuando decimos Tenemos mucho trabajo Notamos que es igual En la misma sintaxis La diferencia es que aquí tenemos Una oración interrogativa Y aquí una oración declarativa En cambio Notamos que las dos Se equivalen en el sentido En que son oraciones con sujetos omitidos Porque cuando decimos Tenemos mucho trabajo Podemos decir Nosotros tenemos mucho trabajo Entonces aquí notamos que el sujeto no está Pero por la disidencia verbal De la primera persona del plural Notamos que se trata efectivamente De la primera persona del plural Tenemos mucho trabajo Entonces corresponde a nosotros Se puede decir Tenemos mucho trabajo O tú y yo tenemos mucho trabajo Entonces esta no es oración impersonal Porque acepta un sujeto La oración impersonal No es aquella oración que no tiene sujeto La oración impersonal es la oración Que no acepta ningún sujeto Vamos a ver aquí el ejemplo Uno Ayer llovió mucho Cuando decimos Ayer llovió mucho Pues no podemos poner ningún sujeto Como aquí fue el caso Tú has visto a Miguel Ayer llovió mucho No podemos decir Tú lloviste mucho ayer O ayer Juan llovió mucho Esto no se puede decir en español Entonces esta oración No acepta ningún sujeto No acepta sujeto gramatical Pues aquí Allá llovió mucho Y no por mucho madrugada Amanece más temprano No amanece más temprano Por mucho madrugada Pero ¿Qué es lo que amanece? No podemos decir El día amanece No amanece el día más temprano Eso no es correcto Es gramatical Entonces Carece de sentido No se puede decir Porque el verbo amanecer Es un verbo de fenómeno meteorológico Y no acepta sujeto Es un verbo que se usa así Cuando decimos amanece o llueve Truena Etcétera Pues esos verbos De fenómenos meteorológicos No aceptan sujetos El verbo aquí Amanecer Aquí llover Entonces vamos a decir Que esas son oraciones impersonales De fenómenos meteorológicos Vamos a apuntar aquí en la pizarra Oraciones impersonales Oraciones impersonales De Fenómenos Meteorológicos Pues son oraciones impersonales De fenómenos meteorológicos Hace dos días que no he visto a José Hace dos días que no he visto a José Pues notamos que no puedo decir Yo hago dos días O tú haces dos días O el día hace dos días No hay sujeto Entonces esta oración no acepta sujeto Es una oración que no permite Que se le atribuya ningún sujeto Por consiguiente decimos que es una oración impersonal Hay una televisión en el salón Notamos que no se puede decir Yo hay una televisión en el salón Tú hay No Nos damos cuenta de que hay Y hace Aquí en este caso Hace dos días que no he visto a José O hay una televisión en el salón Notamos que hace es la forma impersonal Del verbo Hacer Y hay Es la forma impersonal Del verbo Haber Entonces notamos que Cuando decimos forma impersonal Ya significa automáticamente Que no acepta sujeto Es una forma impersonal Que no permite Un pronombre personal O un sujeto Entonces Decimos que esas son Oraciones impersonales Cuando decimos la forma impersonal de hacer Estamos en la gramática Y aquí decimos La forma impersonal de haber Estamos en la gramática todavía Es un fenómeno gramatical Por lo tanto Vamos a decir que esas oraciones Son oraciones impersonales Gramaticalizadas Oraciones Impersonales Gramaticalizadas Pues esas dos oraciones Son impersonales Gramaticalizadas Por la forma impersonal de hacer Y la forma impersonal de haber Y ya lo hemos dicho antes de empezar Que las oraciones Has visto a Miguel Y tenemos mucho trabajo Son oraciones Con sujetos Elípticos También Algunos gramáticos Las llaman oraciones Con sujetos Omitidos Se llaman también Omitidos Sujetos Tácitos O sujetos Implícitos Oraciones con sujetos Elípticos O sujetos Omitidos Sujetos tácitos O sujetos Implícitos Ahora vamos a ver Otros tipos de oraciones Impersonales Que tenemos aquí Bueno Algunos libros De gramática Sugieren que esas No son oraciones Impersonales ¿Por qué? Porque según ellos Se puede decir Ellos llaman a la puerta Acepta sujeto Y dicen que este hombre Habla demasiado Se puede decir Ustedes dicen que este hombre Habla demasiado Pero ojo Cuando decimos Ellos llaman a la puerta No tiene el mismo sentido Que llaman a la puerta Cuando yo digo Ellos llaman a la puerta Tiene sujeto Y sabemos de quién Estábamos hablando Por ejemplo Los niños han llegado Ellos llaman a la puerta Ahí nos referimos A los niños Entonces El sujeto es Los niños En cambio Cuando decimos Solo Llaman a la puerta Significa que no No sabemos Quién está llamando a la puerta Alguien está llamando a la puerta Pero el sujeto Desconocido De la misma forma Cuando decimos Dicen que este hombre Habla demasiado Dicen que este hombre Habla demasiado Esta oración Es una oración Impersonal También Es como un dicho popular La gente dice ¿Quién lo dice? No sabemos exactamente El sujeto Por lo tanto Vamos a decir Que esta es una oración Impersonal ¿Qué tipo de oración Impersonal es? Notamos que El verbo está En la tercera persona De plural Aquí De la misma forma Tenemos un verbo En la tercera persona De plural Cuando tenemos Ese tipo de oración Impersonal Decimos que es Una oración Impersonal Eventual U ocasional Pues vamos a apuntar Oración Impersonal Eventual Oración Impersonal Eventual U Ocasional Eventual Pues esto Es el tercer Grupo de oraciones Impersonales Que hemos decidido Estudiar hoy Vamos a ver Que aquí también Hay otro tipo De oración Impersonal La verdad es que En el habla En la pragmática Se acepta Que la gente Diga por ejemplo El niño llegó Y se comió Toda la comida El verbo comerse No es el verbo comerse Se trata de un se Que se dice Un se Expletivo Así que es un se Para insistir Sobre bebo comer Pues es un se Que solo nos permite Enfatizar O insistir Sobre el verbo Que hemos conjugado Por ejemplo Digo pues Voy allí Y me bebo tres cervezas Vuelvo a mi cama Se come tres veces al día Ya no es el mismo caso Se come tres veces al día Es como un consejo Es como una declaración ¿Quién se come tres veces al día? No podemos poner ningún sujeto Él se come tres veces al día Tampoco Yo me como tres veces al día Ya he explicado este tipo de me Pero cuando decimos Se come tres veces al día Es una oración impersonal De la misma forma Que se dice Que Pablo está enfermo Alguien lo ha dicho Pero ¿Quién? No se sabe quién Una persona Un sujeto desconocido Pues no hay sujeto Es como un pronombre Cuando decimos Se dice que Pues la gente dice que Sabemos que la gente Es un indefinido Entonces no existe Es un dicho popular O lo que sea De todas formas Entra en lo que llamamos Oración impersonal Refleja Esas son oraciones Impersonales reflejas Impersonales reflejas Pues las impersonales Que tienen al principio Un se Son oraciones impersonales reflejas Pero ojo Hemos puesto aquí Se venden pisos Y se comentó Esa noticia La semana pasada Hemos puesto Hemos puesto esos dos ejemplos Para que no confundáis Nunca La impersonal refleja Con esta oración Que no es oración impersonal Notamos que Se dice que Pablo está enfermo Hemos dicho que es una oración impersonal Pero se venden pisos No es la misma estructura No hay que confundirla Con las oraciones impersonales Porque aquí se llaman Pasivas reflejas Son oraciones Pasivas reflejas Porque cuando decimos Se venden pisos Es una pasiva refleja La pasiva normal es Los pisos Son vendidos Por una persona Los pisos Son vendidos por Pues es una oración pasiva De la misma forma Se comentó Esa noticia La semana pasada Cuando decimos Se comentó Esa noticia La semana pasada Es una pasiva refleja Porque podemos Cambiarla Y tener la pasiva normal Esa noticia Fue comentada La semana pasada Por la gente O la semana pasada Esa noticia Fue comentada Por Entonces No hay que confundir La oración impersonal Con la pasiva refleja Aquí en cambio Cuando decimos Se dice que Pablo Está enfermo No hay forma de decir De cambiar No es pasiva refleja Porque no podemos decir Pablo está enfermo Es dicho por una persona Eso es imposible Se come tres veces al día No se puede decir Tres veces al día Es comido O son comidos No sé Por No tiene sentido Entonces eso es un truco Para diferenciar La oración impersonal De la pasiva refleja Muchas gracias Por habernos seguido Espero que os haya gustado El video sobre la oración impersonal No olvidéis Suscribir a nuestro canal Youtube Y darle a like Y mirar siempre Los videos nuevos Que vais a recibir Por correo Después de haberos Registrado a nuestro canal Entonces vais a recibir Automáticamente Los nuevos enlaces de video Que hemos puesto en línea Para facilitar algo Para aportar algo En el aprendizaje En español Muchas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!